Hola que tal, esto es Pasión Pistón y el día de hoy les presentamos el Chevrolet Sonic 2016 ¡Suscríbete al canal! Presentándoles el interior del Chevrolet Sonic 2016 Como pueden ver tenemos demasiados lugares donde guardar nuestras cosas Como por ejemplo aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos un pequeño espacio Aquí tenemos tres portavasos, uno, dos y tres Aquí tenemos para monedas y si se preguntan por cuántas bolsas de aire tiene el Chevrolet Sonic Tiene nada más una, que es la de aquí Y se preguntarán, ¿y el copiloto? Pues para que guarde sus cosas, ¿no? Así nos recibe el Chevrolet Sonic Como pueden ver tenemos un tablero con velocímetro digital Y pues las revoluciones para ver que se vea más deportivo, ¿no? Tampoco no ¿Qué dice? Estamos en la versión de entrada Pero no se siente mal, la verdad Al ser un coche económico, no se siente, el ensamblaje la verdad se siente bien No es nada sonajiento Solamente el clutch, no sé si sea en este vehículo Que rechina un poquito ¿Crees que sea por, crees que sea, o sea, del coche en particular o...? Creo que sí es en particular el mío Eso, solamente es el pequeño TEC que le siento por... La verdad, pues cumple con su función Es muy cómodo y se maneja bastante bien Incluso si no eres un entusiasta y no disfrutas tanto una caja manual No es nada complicado Pero vamos a checar el desempeño Pisándole un poquito también más en la ciudad A ver qué tal Porque realmente este coche es donde lo vas a manejar, ¿no? Lo vas a manejar en la ciudad Y de vez en cuando se puede sacar a carretera Ya lo hemos hecho y se siente a toda madre, ¿no? Sí Sí, la neta, sí está bien Por el año siento que se siente sí Porque la verdad se siente un coche que... Con materiales económicos, pero no es nada sonajiento He probado otros coches También un año reciente Pero sí tienden más a sonar los plazas La verdad en este no Y la suspensión se siente también a todo dar Como para aguantar un chingo de horas en el tráfico, ¿no? Sí O tú de copiloto, ¿tú cómo vas? Pues mira, acabo de mencionar que mi espacio para copiloto va bien Tengo espacio en mis pies adelante Bueno, creo que los asientos, perdón que te interrumpa Pero creo que los asientos sí están echados un poquito para atrás Porque atrás ya no tenemos tanto espacio No, debido a que pues sí estamos un poco altos Yo creo que atrás ya no cabería un adulto Augusto no, o sea ¿Apretado? Sí, sí No, ya ya más apretado No, ya ya más apretado Sí, sí, sí Decidimos dejar el asiento del piloto O en la posición de manejo que venía Y la verdad apenas si quepo Creo que unos adultos de aquí para un viaje largo No va a estar tan cómodo Y si te hace un paro Es que como en otros coches Aquí tiene plástico rígido Este es totalmente el acojinado del asiento Entonces eso podría ser una ventaja Porque vas apretado pero no te va calando Y en cuestión de la altura del coche Tiene bastante buena altura No pego en nada Y la ventana llega hasta acá Entonces hace que el coche te dé una sensación De un poco más amplio Básicamente tengo un portarevistas aquí Y ya no tengo nada más de equipo En la parte de atrás Una de las últimas cosas que les vamos a mostrar Es la cajuela La verdad es una cajuela muy sencilla Apertura manual Y lo único que nos da como un poco de amenidad Es esta luz que viene de este lado Es como el único equipamiento que tiene Pero la verdad está toda madre Porque está toda amplia Te cabe un buen de cosas Gracias por ver este video Pasión Pistón Te desea un excelente inicio de año No olvides suscribirte Y dejarnos en la caja de comentarios Que tal te pareció ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!